Tarifa en Cádiz, continúa activo el incendio de la sierra de San Bartolomé, han afectado ya unas 50 hectáreas y 70 personas han tenido que ser desalojadas. Hasta ahí nos vamos, Alejandra Muñoz, todo el mundo está ahora pendiente de que no empeore el viento. Sí, efectivamente, porque el viento que ha llegado a soplar hoy con rachas de hasta 80 kilómetros por hora está complicando, especialmente las tareas de extinción. Esta tarde esa intensidad del viento de Levante ha bajado y eso ha permitido a los efectivos que han estado trabajando por aire y por tierra avanzar en esos trabajos de extinción. Pero las previsiones indican que esta noche podría volver a intensificarse ese viento y lo que podría hacer que se reavivaran las llamas, complicar así el trabajo para los efectivos que van a estar sobre el terreno durante esta noche. Un terreno, además, que es especialmente abrupto y difícil. Con esas condiciones, los 70 desalojados la pasada madrugada no van a poder volver todavía a sus casas. La mayoría van a pasar la noche en casas de familiares o en hostales y apartamentos turísticos que han sido cedidos para los afectados. El fuego se declaraba ayer por la tarde en este punto. Es el paraje de la Sierra de Bartolomé, un municipio gaditano de Tarifa. Lo que se ven imágenes es la conocida playa de Bolonia. Un terreno pedregoso de difícil acceso con riesgo de caídas para los efectivos. De madrugada, los medios terrestres hacían frente así a las fuertes rachas de viento de más de 80 kilómetros por hora. Un terreno pedregoso de difícil acceso con riesgo de caídas para los efectivos. De madrugada, los medios terrestres hacían frente así a las fuertes rachas de viento de más de 80 kilómetros por hora. Difícil contener el avance de las llamas. El problema lo tenemos en el foco que ha saltado al whisky. Ese viento sigue siendo el principal enemigo también para los medios aéreos. Con estos vientos ha sido y está siendo muy difícil. Se ocupa la gran cantidad de vegetación en la zona y la cercanía con los núcleos urbanos. Se ve el humo. ¿Sabe usted? Se ve el humo. Los vecinos de la barriada del Chaparral tienen las llamas a 60 metros de sus casas. Hay 70 personas desalojadas. Estamos nerviosos. Estamos nerviosos porque el fuego está relativamente cerca de las casas. Previsiones para volver a casa no tenemos ninguna. La Junta mantiene activo el nivel 1 de peligrosidad mientras se sigue muy de cerca la evolución de un viento que puede complicar aún más la situación en las próximas horas.